Espera, amor, siento que te escucha ahí bajito, se escucha muy bajo. ¿Se escucha muy bajo esta amiga? Quería que le grite en mi micrófono. No sé si la conocen, esta la siente es mi mejor amiga. La conozco hace harto, eh. Pero... Cristian. Mi mejor amiga de hace años. Cristian. ¡Alegría! Con los nueve meses, muchas gracias.